María, ¿tú no vas a hacer preguntas de cómo estar ahí? Yo hace una presentación, así no muy corta, y luego después voy a introducir los bloques. Uno primero, que sería que es mi europeo, que serían como las cuatro primeras preguntas, para que hable de lo que era pedirle a losôtres. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta sesión de las Tardes de Europa, tanto las personas que están aquí presencialmente como las que nos están siguiendo online a través del streaming. Gracias también a Pablo Martín por permitirnos organizar este evento tan importante para nosotros, para discutir sobre el cine europeo. Una categoría, una etiqueta que se suele emplear tanto en prensa general como en prensa especializada y que muchas veces tiene unos bordes algo difusos. Para discutir sobre estas cuestiones tenemos dos grandes especialistas en cine europeo. A mi izquierda, en el extremo José Luis Cienfuegos, un nombre clave del cine español. Muchas veces cuando se habla de lo grande el nombre de una cinematografía se suele acudir a directores, directoras, a gente de producción, del reparto, pero a veces se olvida una figura esencial que son los directores, los programadores de estos eventos, porque forman a futuras generaciones de cineastas y tiene una función esencial para también crear ideas a través de la curaduría sobre lo que debe ser el cine. Se inició hace muchos años en el ambiente universitario precisamente, tutelando lo que es el aula de cine de la Universidad de Oviedo, después de trabajar como crítico en diferentes medios, entre ellos Radio Nacional, en el año 95 el nombrado director del Festival Internacional de Cine de Gijón. Una cita a la cual llevaría su máximo esplendor, convirtiéndolo en una referencia ineludible dentro del calendario de los festivales internacionales. Se habla de lo que estamos con el mundial, con el ignomioso mundial de fútbol. Bueno, pero la cuestión es que se habla mucho de fichaje galáctico y se puede decir que el Festival de Cine de Sevilla fue lo que hizo en el año 2012, cuando decidió contar con José Luis en Fuegos como director, convirtiendo ese festival, el Festival del Cine Europeo de Sevilla, en una de las citas claves de lo que es el calendario también de festivales del continente. Y no solamente porque por su programación han pasado todos los grandes nombres del cine europeo, ya sea compitiendo en su programación oficial, sino también con homenajes, con retrospectivas, sino incluso también con esa implicación que está presente con la industria, a través de múltiples actividades como pueden ser los foros de coproducción o incluso produciéndose dentro de su seno en algunas ediciones las nominaciones de los premios de la Academia del Cine Europeo. O sea, por todo esto, por muchas más cosas, la labor de José Luis en Fuegos es absolutamente encomiable y un grandísimo experto, si no el tema a través del cine europeo, porque viendo películas, la cantidad de películas que ve al año, bueno, pues evidentemente tiene un conocimiento muy amplio. Y a mi izquierda nos acompaña Dominio Sánchez Mesa, además de colega y maestro, también es catedrático de teoría de la literatura, literatura comparada, especialista en temas como la cibercultura y las narrativas transmediales, donde ha sido director de proyectos de investigación nacional y ahora co-director también de otro proyecto, CICTRANS, que colabora en la organización de este acto. Y que, bueno, además de toda esa faceta más conocida de sus investigaciones, hay otra que también ocupa una parte importante de su pensamiento, que está conectado con la dimensión internacional de la universidad, de los estudios, sobre todo por su experiencia a través de sus estancias en universidades internacionales. Por ejemplo, tiene una publicación muy importante, como José Lambea, sobre el espacio europeo y el lugar que ocupan, por ejemplo, los estudios literarios dentro de ese marco. Además, es profesor de la Facultad de Comunicación, donde junto a otros colegas arrancó los estudios, tanto de grado como el máster de nuevos medios interactivos y periodismo multimedia. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es un conversatorio con ellos dos, en torno a dos bloques. Uno primero, que se va a centrar sobre qué sería el cine europeo y uno segundo, acerca de quiénes son los agentes que construyen dicho cine europeo, tanto festivales como, por ejemplo, el sistema educativo. Y nada, para comenzar, así haciendo una pregunta genérica que aglutina otras muchas. Bueno, ¿qué sería, qué consistiría para vosotros el cine europeo, si realmente es algo que tiene razón de ser y es necesario que exista? Y bueno, ¿qué podríais decir al respecto? ¿Te parece bien que empiece yo? Vale. Pues, en primer lugar, buenas tardes a todos, por supuesto, y agradecer a Mario la invitación, a Mario de la Torre y al Centro de Documentación Europeo, que nos da la oportunidad, sobre todo, de tener hoy con nosotros a José Luis Cienfuegos. Nos hemos puesto de acuerdo para que abra yo el melón de la pregunta, que es una pregunta muy complicada, pero lo interesante será lo que venga después, lo más interesante será lo que venga después, porque no todos los días pues tienen la oportunidad de estar cerca y de poder conversar con alguien como José Luis, que como ha dicho muy bien Mario, pues es una persona que atesora en su trayectoria un conocimiento ya no solamente de la cinematografía europea, sino de la industria, de la cultura del cine, porque los festivales son constructores del medio y de la cultura cinematográfica y de la industria cinematográfica también, ¿no? Y yo creo que esta mesa es hasta cierto punto una reivindicación también de los festivales, ¿no? Pero yendo al melón, que es el que me toca abrir, claro, cuando te enfrentas a esa pregunta de qué puede ser el cine europeo, de cuán necesaria puede ser esa etiqueta o cómo acercarnos y cómo tratar de definirlos, queda el eco del título robado por Santos Zunfunegui a Raymond Carver, a la maravillosa, al maravilloso escritor Raymond Carver y su libro de relatos de qué hablamos cuando hablamos de amor, cuando Santos tituló su libro para intentar poner un poco de orden en qué diablos es el cine español, porque vamos a preguntarnos qué es el cine europeo, pero qué es el cine español no ha estado muy claro tampoco durante mucho tiempo y él llamó a su libro, tituló Historias de España, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cine español? Bueno, pues vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos del cine europeo y yo diría para empezar que, claro, el abordaje de esta cuestión puede tener dos formas fundamentales de intentar contestarlo, con una tercera vía, una especie de síntesis, una tercera posible respuesta que es donde creo que engancha precisamente el segundo bloque que va a venir después. Pues claro, ¿qué tiene que ver el cine de Lars von Trier con el cine de George O'Lantino, con el cine de Wim Wenders, con el cine de Paolo Sorrentino, con el cine de Carla Simón, con el cine de Aki Kaurismaki, con el de Pedro Costa, con el de Paul Berjueves, con el de Céline Chama, con el de Fatih Aki, con el de Michael Wanderbott, podemos seguir. ¿Qué tienen que ver esas cinematografías? En principio, desde un punto de vista historiográfico, de la historia del cine, desde un punto de vista estético, de la teoría del cine, una aproximación que podamos llamar más teórica o académica, yo creo que no puede solucionar esta pregunta de una manera definitiva, ni de una manera fácil. Las cinematografías generalmente se han estudiado sobre la base de la categoría de lo nacional y el fenómeno del cine europeo, aunque siempre ha estado ahí, está mucho más desdibujado, mucho más difuminado y mucho menos establecido desde un punto de vista, si queremos, teórico o historiográfico. Cuando uno hace un recorrido sobre la biografía que existe en torno al cine europeo, se da cuenta que es muy inferior a la biografía que existe sobre los cines nacionales. Y de hecho, como veremos luego, lo que sea el cine europeo tiene que ver menos con el intento de definirlo estética o históricamente, con el intento de definirlo desde el punto de vista de las condiciones de producción de la industria. Eso vamos a ir ahora con una de las respuestas que os voy a plantear. Por tanto, un enfoque o una manera de intentar responder a la pregunta sería desde la historia del cine o de la historia cultural del cine o de los estudios culturales, hay algo lo suficientemente específico y unitario como para llamarlo cine europeo. Y la primera reacción, desde mi perspectiva limitada, porque no soy un gran experto en esta cuestión, hay que decirlo, es que no se puede contestar esto de una manera ni fácil, ni sencilla, ni probablemente definitiva. Por tanto, ¿cuál es la segunda respuesta? ¿La segunda vía para intentar responder qué es el cine europeo? Pues una perspectiva más bien institucional. Una perspectiva donde habría que considerar qué marcos legislativos, educativos, financieros, académicos, construyen la respuesta de qué sea eso del cine europeo. Por tanto, hoy habría que hablar de la legislación europea y en España estamos calentitos con el anteproyecto de la ley del cine que va a reformar la que existe en 2007. Me permito recordar que en 2007, para aclararnos qué era una película española, la ley nos decía que teníamos que tener hasta un 75% de los agentes responsables de la producción de la película, llámese director, guionista, responsable de la banda sonora y realizador, si no recuerdo mal, tenían que ser un 75% o españoles o de la Unión Europea. El equipo técnico también, los actores también, bla, bla, bla. La nueva ley parece que lo que va a hacer es simplificar eso para llamar película española, por tanto europea, a dos factores. Uno, que el director sea o español o europeo, y dos, que la productora o sea española o sea una productora europea que tenga su sede en España. Es decir, parece que lo español como europeo se simplifica en la nueva ley. Esa sería una vía, la ley. Luego estarían las ayudas a la producción, y de esto no voy a hablar ahora en la intro, no sé si saldrá luego. El programa media, Euroimages, toda esta historia que tiene mucho que ver. Y de esto en los festivales saben mucho. Lo dejo ahí. Y luego está la Academia del Cine Europeo, que tiene su historia, ¿no? Desde 1998-1988-89, precisamente con Ingmar Bergman y Wim Wenders a la cabeza, empieza una aventura con premios que establecen un canon. Y ese canon, si seguimos las actividades, o sea, seguimos esa lista de premios, luego Lux también, más adelante, y la misma web, yo os invito a visitar la web de la Academia Europea. Y ahí hay actividades, la semana del mes del cine europeo, que estamos inmersos en el mes del cine europeo, termina el 10 de diciembre con la entrega del premio en Reykjavik. Si uno mira la web y la historia de la Academia del Cine Europeo, podría comprender qué diablos es el cine europeo. ¿Ok? Vale. ¿Y cuál es la tercera vía? La tercera vía es lo que pueden hacer determinados agentes institucionales de la cultura cinematográfica, en mi opinión, los festivales, con un papel no muy reconocido, pero muy importante, para conseguir la fusión de las dos cosas. Y me voy a permitir, para terminar esta primera intervención, leer un fragmento de un texto que publica Carlos Losilla, uno de los críticos e historiadores del cine español más brillantes y probablemente más de confianza de José Luis Cienfuegos, en el último cuadernillo de la revista Caimán Cuadernos de Cine, en el número de noviembre, a propósito de una sección del Festival Europeo de Sevilla, que es lo que en el segundo bloque Mario nos pide que nos vayamos metiendo, que se titula esa sección hacia otra historia del cine europeo. Bueno, esto sería una pregunta para José Luis más adelante, ¿por qué diablos le habéis llamado a una sección de vuestro Festival hacia otra historia del cine europeo? Y dice Losilla, me tomo un par de minutos si Mario me lo permite, ¿es necesaria una nueva historia del cine europeo? Interrogación. Todo apunta a que sí, a que ya no basta con los parámetros de siempre, a que hay material olvidado e ignorado que necesita con urgencia salir a la superficie. Y luego está el corrimiento de tierra, la política, la guerra, la reconfiguración del mapa, también estético. Me salto un párrafo y voy a lo que me interesa. Digamos, por ejemplo, que en 1936 estrenan una película titulada Un Parti de Campaña, se estrena Un Parti de Campaña, cuyo máximo responsable es un director francés que se llama Jean Renoir, que con el tiempo se convertiría en uno de los protagonistas principales de esa historia del cine europeo en la que se supone que estamos. Pongamos también que ese film se contrapone a otro llamado, titulado La Habanera, que se filma al año siguiente, en el 37, con características estéticas muy distintas. ¿De acuerdo? La Habanera la dirige un señor alemán que se llama Hans Betleff-Sirk, que luego se llamará Douglas-Sirk, en la Alemania nazi, que es todo lo contrario, un film lleno de imágenes compactas atravesadas por incontables claroscuros. Frente a la levedad de Renoir, la densidad de Sirc, que pronto al emigrar a Holipus se llamaría Douglas-Sirk. Tradicionalmente considerado como uno de los grandes maestros del melodrama. Y sin embargo es imposible concebir a Sirc o Sirc sin Renoir y a Renoir sin Sirc. Es imposible imaginar el neorealismo sin pensar en esa otra corriente, digamos, parroca, que recorre el cine europeo de la época y que pasa por Max Hoffuls, que en aquellos momentos se encuentra también en Francia realizando la Tendre Ennemi o Yoshi-Wara. Sigue reflexionando los sillas para traer a Nicolas Rey, ¿no? En cine inglés, a Guillain-Mé, que es hijo bastardo de las dos corrientes. Y continúa saltando de una a otra película para acabar, después de citar El cuchillo en el agua, o sea, Polanski, Polanski también viene de las dos ramas, tal, y termino. Y dice, al final de esa sección del artículo, una de las lecciones de la nueva historia del cine europeo es que las relaciones son siempre más transversales que verticales u horizontales. No importa tanto el país, ni siquiera el autor, y mucho menos el tema, como posible especificidad del cine europeo, sino el intercambio de formas y texturas que coinciden más allá de toda frontera. En imágenes que emigran sin cesar. Esta sería la respuesta de un crítico historiador del cine que, de alguna manera, dentro del contexto del comentario de una sección de un festival, intenta justificar esa especificidad en términos de lo que sería propio del medio y de la cultura cinematográfica. Y hoy... Me callo, ahora. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias por invitarme, Mario, Domingo, la verdad, un placer acompañaros en esta mesa. Y a ver cómo pongo orden en todas las ideas que me han ido viniendo. En primer lugar, claro, viajas de un festival de espíritu independiente, especializado, sobre todo, en mucho cine americano, Todd Haynes, Todd Solons, Larry Clark, Henry Corrine, todos pasan por allí, Starry Naglowski. También del nuevo cine latinoamericano, los de Lisandro Alonso, Reigadas, etcétera, etcétera, Santiago Mitre, que es un estudiante, es un primer largometraje, y aterrizas en un festival de cine especializado y solo europeo. Entonces, lo primero es el vértigo como programador. Si tu campo se va a ver limitado o reducido solo al cine europeo. Imaginaos que tú tienes, o de Saint-Meglian incluso, tienes de programar los más grandes creadores o el cine independiente o más creativo que se está haciendo y que has tenido la suerte de que además que te hayan acompañado en el festival. Y tienes el reto de dirigir un festival o programar un festival y darle otro aire a un festival especializado en cine europeo. Y creía que aquello, que tenía un corto recorrido, que nos íbamos a repetir, que nos íbamos a aburrir, y de repente aquello se convirtió de verdad en una nueva aventura. Porque es que nosotros mismos como programadores, una vez que te sumerges en lo que es de verdad el cine europeo, aquello es un cruce de mareas subterráneas que nunca habías imaginado que existieran. Esa es la primera sorpresa. Que el cine europeo es tan grande, tan variado, hay tanto para profundizar en él. Y fijaos que hace otra historia del cine europeo, tiene solo dos años de vida. Y ha sido como el gran descubrimiento por parte de programadores de que se podía reescribir la historia del cine europeo. O por lo menos plantear nuevas propuestas. Porque, claro, como muy bien apuntabais, se puede analizar el cine europeo desde un punto de vista industrial, creativo, histórico. Todos a la vez. Que es, se puede ser más, de cómo analizar una obra o un cineasta que sea más o menos europeo. Y luego también, claro, has nombrado a instituciones como la Academia del Cine Europeo. Y ahí, claro, he seleccionado este párrafo de ese artículo que publicó hace unos días Gregorio Belinchón, donde hablaba de las nominaciones de los premios del cine europeo. Lógicamente, las nominaciones de los premios del cine europeo pues van por un camino y tienen una cierta idea de cine europeo. que puede corresponder más o menos, o que puede encajar más, o que puede encajar menos, con la idea que otros tenemos del cine europeo. De hecho, nosotros en el festival tenemos una sección dedicada a las pre-nominadas al cine europeo. Confieso que yo estoy en el comité de expertos de la Academia del Cine Europeo, pero estoy como experto, no como director del Festival de Cine Europeo. Y ahí es, en las discusiones, ahí es donde descubres, las discusiones con otros programadores, productores, etc. Primero, las diferencias, esa es la Europa Norte-Europa Sur, que eso lo he vivido también como parte del comité de los premios LUX, de los premios LUX del Parlamento Europeo. Y luego, sobre todo, también los modos de producción, obviamente, y de verdad, creedme, esa discusión de que esto es más o menos europeo, existe y está sobre la mesa. Siempre. Siempre. A veces de una manera más obvia, de otras maneras, esa discusión hay de una manera más útil. Por eso también es tan importante hoy la labor de programadores, de comités, quién filtra, quién selecciona, quién programa, quién pone el foco y de qué manera. Por poner un ejemplo, Seminci, por ejemplo, un festival de referencia, un festival veterano, mucho más que el de Sevilla, que nosotros tenemos solo 19 años, yo llevo desde 2012. Las secciones de documental de Seminci, nunca nos encontramos con Seminci, jamás. Jamás, jamás, jamás hemos peleado el comité de selección y Javier Angulo por una película que fuera a tiempo de historia o ahora tiene una nueva sección de documental español. Jamás, jamás, jamás ninguna de las películas de nuevas olas no ficción del Festival de Cine de Sevilla ha sido peleada, o que a mí me conste, a lo mejor sí, pero bueno, que me conste, por Seminci. Entonces, eso también, siendo Seminci también un festival que programa y que defiende y que lleva por bandera el cine, el cine europeo. No quiere, hablábamos antes, tú me vas controlando porque tiendo a la dispersión, pero tenía aquí, tenía, no me quería olvidar de, no quería dejar de citar, no sé si controláis a Johanna Hock, Johanna Hock es una cineasta de referencia, una cineasta inédita hasta ahora en las salas comerciales españolas. Nosotros le hicimos un ciclo hace tres años, tres años, que vino, 20, en 2019, que además que vino a Sevilla y hagamos una publicación que tenéis a vuestra disposición en la página web del festival, en especial de Caimán. Y en el artículo de Eulalia Iglesias se ya hacía mención a una secuencia preciosa y que viene a cuento, de su venir. Es una discusión entre la pareja protagonista sobre el tipo de cine que uno y otro defienden. Él dice que las películas no deben mostrar la vida tal y como es, sino transmitir, o sea, el cine ha de transmitir cómo la experimentan los personajes. Y su pareja está en completo desacuerdo. Dice que no, que la vida, que perdón, que el cine tiene que reflejar la vida, los problemas del día a día. Y habla, pues, de las películas, de la herencia del realismo, de las películas del realismo social, la herencia británica, etcétera, etcétera. Y él vuelve, la réplica de Anthony, su pareja, habla del cine de Powell y Pressburger. Dice que son películas, dice que son verdaderas sin necesidad de ser, o de hacer mención a lo real. Pero que tú lo respiras y las asumes como una verdad. En esa lucha, yo creo que se debate el cine europeo. Y de hecho, en el número que va a salir dentro de una semana de Caimán, cuadernos de cine, el artículo que le he pedido para hoy, por favor, me puedes enviar a Carlos Losilla, ¿cuál es tu análisis de esta edición del Festival de Cine en Sevilla? Os leo en el comienzo. Como todo festival que no se limita, se le escapa a la tendencia, Sevilla deja en evidencia un cine europeo en plena guerra civil. Lo que cada uno entiende por lo que es esa guerra civil podría formar parte de la discusión. Pero sí que es verdad que puede haber un cine, digamos, más normativo, que forma parte del canon, que a todos nos atendió, pues en este artículo de Gregorio, pues seguir viendo, pues a los hermanos de Ardén, a Ken Lopes, a Carlos Aura, bueno, está allí por una parte de otro, de la segunda parte del artículo. Digamos que eso forma parte de lo que es el canon, sí, del cine europeo, y ahí están. Y, bueno, pues han dictado lo que es el cine europeo de estos últimos años. Por eso, cuando en Sevilla tomamos las riendas y asumimos el reto de organizar el festival, decimos, vale, sí, un festival tiene que programar una sección oficial, potente, con películas, con vocación de ser estrenadas en cine, con vocación de ser distribuidas, etcétera, 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 lo que todos tenemos en la cabeza, que es la sección oficial. Pero para entender de verdad lo que es el cine europeo, nosotros entendíamos que teníamos que plantear una estructura de programación donde todas las secciones dialogaran entre sí. Y Sevilla no se puede entender, o un festival de cine hoy no se debería entender sin una combinación de contenidos donde esas secciones dialoguen. Que al lado de la sección oficial esté una sección como nuevas horas, que toma riesgos, de apuestas, que nunca veréis una película de diez, una película perfecta, una película de obra maestra, pero son películas que, Domingo le apuntaba, son películas que te remueven y que son películas sin las que no entenderías ni el cine europeo ni la Europa que estamos viviendo ahora mismo. Yo no tengo tan claro que a partir de esas películas que están nominadas a los primeros cine europeos, solo con esas películas seleccionadas, tú puedas entender lo que es Europa hoy y los conflictos a los que nos vemos sometidos en el día a día. Entonces, en esa lucha, pero también en ese diálogo entre ese cierto academicismo, ese cine necesario, sí, para llegar a las salas, para que también el público tenga acceso a un cine, si se quiere, más accesible, pero también hay que darle voz a esos otros cines y otras maneras de abordar temáticas y también otras maneras de hacer cine a todos los niveles, industrial y formal. Bueno, hasta aquí creo que hay muchos temas para comentar. Sí, bueno, sobre, acabo de mencionar esa idea de la guerra civil, pero también la construcción de la identidad del cine europeo, hay una guerra que excede lo que son los propios límites de Europa, que sería esa oposición también al cine mainstream de Hollywood, sobre el cual también ha edificado su identidad. Uno piensa a lo mejor en las historiografías del cine, cuando se habla del neorrealismo, se habla de la Nouvelle Vague, el free cinema británico, como siempre, en comparación, en oposición, lo que sería el cine de Hollywood. Bueno, sobre esa construcción de la identidad del cine europeo hoy en día, que quedas y realmente cuáles son los preferentes. Por ejemplo, muy curiosos son los spots de Ante mi Campano haciendo referencia a películas del cine europeo, reivindicando también un cierto canon. Yo creo que para es tu negocio. Creo que es mejor que contestes tú. Sí, a ver, La pregunta no es fácil. No. Ateresa un poquito la pregunta, porque si no me voy a dispersar con... Sí, realmente, de lo que sería la tradición del cine europeo todavía sigue influyendo en la cinografía actual. Por ejemplo, en Nueva Jola tú puedes contemplar la influencia de la nube. Sí, lo que está claro es que... Una de las cosas fundamentales y es que no se puede programar hoy cine del presente sin conocer el cine del pasado. Eso está claro. Eso también es una... Es algo que estamos... Que ahora hay una cierta tendencia en lo que son los programadores en general de programar entendiendo cine del pasado de los años 70, 80 para acá. Lo primero a la hora de diseñar el programa de un festival o de una filmoteca o de cualquier muestra es necesario y fundamental estudiar y ver y poner en diálogo ese cine del presente como el cine del pasado. Si no, estamos perdidos a todos los niveles. A partir de ahí vas a poder entender mucho mejor propuestas sobre todo de lo que en el Festival de Sevilla lo que son las nuevas olas donde se borran las fronteras por ejemplo las fronteras de género. También las fronteras geográficas, las fronteras identitarias que este año hemos en hay una tendencia lógicamente el festival toma el pulso a lo que se está haciendo ahora mismo y por ejemplo este año no ha habido hemos percibido que los cineastas han tomado conciencia de su propio espacio dentro de lo que es dentro de lo que es no solo el cine europeo sino de su propia generación donde no hay donde no hay cinismo donde no hay ironía donde no hay demasiado distanciamiento sino que este año hemos percibido un mensaje claro y directo de estamos aquí y y y y militamos y ponemos en la mesa determinadas problemáticas determinadas maneras de hacer cine por ejemplo el tema LGTBI lógicamente está está ahí está ahí de cómo también se han difuminado el tema de los de los de los géneros también una llamada a la transgresión a perder el el miedo y de de sacralizar lo que son los géneros cinematográficos y ahora mismo tengo la me vienen a la cabeza pues dos películas como como Ascal y Nassau Valente Nassau Valente es una película portuguesa de Carlos Consensao que empieza siendo una película absolutamente académica dentro de lo que es el género bélico y acaba convirtiéndose incluso con un con un cierto tono gay y acaba convirtiéndose en una película de zombies siempre me aviso es decir esa 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 transgresión ese haberle perdido el respeto a lo que son los géneros cinematográficos me parece que es muy sano también a la hora de acercarse a lo que son los 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 nuevos públicos y también es un poco el el espíritu que que también intentamos transmitir desde desde el desde el festival hablábamos de los de los spots si quieres paramos un poquito y vemos uno o dos de los spots del del festival de no sé si lo sabéis pues la suerte la desgracia de no sé por cuál empezamos pues empezamos por por este igual salta algún anuncio todo bien señor la cuenta muy bien señor no tengo ese señor se ha dejado un jambón la última lochita la de la vergüenza vamos vamos a comer otra lochita ¿eh? se jugó ay muy bien señor de la tarjetita de chocolate y hablados ¿no sé no? bueno este es uno de los tres spots de Paco Campano que es un director absolutamente talentoso primera película de serie Zeta Gore acaba de hacer su segundo largometraje Arde dentro de lo que es la serie de 10 más 1 de Gonzalo García Pelayo y tiene ahora en marcha una película absolutamente loca que ya tiene ayudas de la Junta de Andalucía y de Canal Sur a ver si cae también la ayuda de él de un delicado ¡Gracias! 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 No, no, no es mío. Estos spots, este spot, perdón, están rodados en una tarde. Tal cual. Tal cual. Y no os digo el presupuesto con el que cuenta Paco Campano, hace cine de guerrilla, pero es un prodigio verle rodar en una sola tarde. Una cosa muy loca. De hecho, arde, no me quiero disfresar, pero simplemente arde la película. ¿Sabéis el proyecto de Gonzalo García Pelayo? De rodar en una película, rodar 11 películas, al principio iba a ser 10, luego al final han sido 11 películas en un año. Y una de ellas, Gonzalo García Pelayo, la tenía que rodar en Argentina. Y, pues, el viernes, se llama Paco Campano y, pues, que no le apetecía mucho viajar a Argentina. Y empezaban a rodar el lunes, y te vas tú a rodar la película. Y le da el guión, que es el guión de Gonzalo García Pelayo, son cinco páginas. Y, nada, pues, allí se fue a Argentina, y en una semana, rodó un largometraje que estuvo, que participó en Nuevas Visiones del Festival de Sitges, y ahora, bueno, pues, tendrá un recorrido interesante por otros festivales internacionales. y ya, y ya no. Hola, buenas. Sí. Mira, me manda la vecina al lado, que sí, tiene huevos. Guay, ¿qué vecina? ¿María? Sí, sí, María. Pues a ver. Pues a ver, curioso. Paso, paso. Para quien quiera el huevo, si ayer le di videojeno otra vez y le hace el repostería, ¿no? Como repostera, pues tiene que tener mucho cuidado con el azúcar, porque el azúcar al final se cobra sus facturitas, ¿sabes? En fin, que ya sabrá lo que hace. Solo te voy a dar 6, ¿vale? Porque tengo un montón de dos ahí, porque mi subrino los cría. Vamos los cría, cría la gallina que pone los huevos. Es muy agradable tu tía, ¿eh? Tú tienes la pinta de 6 igual a degradable. O más. Señor, quédate que tenéis cuidado, que se le caen los huevos. ¡Ah! Tengo un montón. Me ha gustado tu mirada. ¿Dónde estás? ¡Mata y caña! ¿Tiene sal? Mira, pues. Todo será una asesina en serie, ¿no? Bueno, seguimos, ¿eh? Bueno, el domingo queda añadir algo. Sí, yo quería, a ver, primero añadir un pequeño dato que a lo mejor interesante, sobre todo pensando en nuestros estudiantes que están hoy aquí y que hemos conversado también antes, para completar esto que decíamos de una respuesta institucional a lo que sea el cine europeo. Y es que he intentado hacer un mapa de qué universidades o qué grados en comunicación audiovisual o qué escuelas de cine tienen una asignatura que se llama cine europeo. Por aquello de buscar hasta qué punto el agente llamado universidad o escuelas de cine perciben que tienen esa categoría como algo específico como para formar a la gente en esto. No la encuentras prácticamente en ningún sitio. De hecho, la Carlos III es uno de los pocos lugares donde hay una asignatura de cine europeo. Pero no la encuentras en la CAN o en la SCAC, que se sobreentiende que hay dentro de las asignaturas de historia. Y claro, yo le decía a José Luis que a la Universidad de Sevilla, que tiene el festival europeo de cine, ¿no? No tiene una asignatura de cine. Bueno, es una apostilla que no quiero tampoco que... No merecemos la pena. Quizá ya se tiene asumido, ¿no? Se tiene asumido. Se tiene asumido. Se tiene asumido. Se tiene asumido. Sí, sí, sí. Pero luego quería responder también, o invitarte, siguiendo la provocación de Mario, del título de la... del diálogo, ¿no? Entre ficción y realidad, que nos contara... nos hablaras un poco sobre Nueva Solas, no ficción, porque esto que has dicho antes, o sea, la parte de no ficción del festival. Y yo he ido, o sea, un poco expulgando para que también pongas en la pista de... de las películas que este año habéis seleccionado que me parecen muy representativas de esto que tú acabas de hablar de la mezcla de géneros también o sea, el juicio de Kiev de Sergei Lonitza la marcha de Roma de Marc Cousins, de repente Marc Cousins se vuelve a la marcha de los camisas negras de Mussolini sobre Roma, el año en que Fratelli de Italia con Giorgia Meloni accede a la presidencia de Italia el premio especial de Nuevas Olas con Anoiva de Sergio Trefot que nos cuenta en clave en un momento dado casi de videojuegos la historia de las mujeres europeas y Susana de Sousa que es una película también de archivo es decir que si es verdad que este año ha habido y luego Polaris y Cristina entonces aquí hay una aquí es claro que que dentro de lo que es el ámbito de la de la nofición aparte de la recurrente presencia en el festival de Marc Cousins y Sergei Lonitza son dos dos buenos amigos si es verdad que que siempre en Nuevas Olas Nofición pues es es muy común que haya varias películas la mayor parte de las películas se interroga sobre la historia de de Europa y si es verdad que es curioso porque este año sobre todo esas tres películas de Susana de Sousa Cousins y y Lonitza utilizan esa reflexión de la historia a partir de imágenes de de archivo lo cual es para ejercer una cierta reparación histórica como una cierta como un reclamar la justicia histórica que se había negado en ese en ese en ese momento y es muy interesante el el trabajo de estos cineastas y todo ese trabajo de 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 archivo la película Viaje en a Sol de Susana de Sousa es la historia como una especie de niños de Rusia pero en realidad son niños de de Austria que se fueron a pasar un verano a a a a a a a la segunda la segunda la segunda guerra 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 mundial pero es muy interesante todo ese ese trabajo y esa recuperación de las imágenes de 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 archivo y como a partir de de ellas pues se pide una es noticia de rendir cuentas a la a la historia ¿no? Lo cual podría podría concluirse que ese esa utilización del cine como instrumento de memoria y ese diálogo entre cine e historia sería más específico probablemente en este momento del cine europeo en relación a la otra gran industria occidental que sería la norteamericana y sobre todo es claro también el posicionamiento político tanto de Marcosis pues el tema de que llega en este momento precisamente ese documental sobre sobre el nacimiento del fascismo en 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 Italia y bueno y luego los Nizza que es un provocador nato hay que decir que este año tuvimos en el festival tuvimos el honor hay que decirlo así de contar con Alexander Sokuro él estuvo en Locarno donde estén No Fairy Tale es una película es una fábula donde se desarrolla una especie de limbo donde se encuentran Churchill Hitler no Churchill Hitler Stalin Mussolini y Jesucristo por cierto que nunca había aparecido en las películas de Sokuro y Sokuro presentó la película en el festival de Locarno con la primera mundial y prácticamente no había viajado a ningún otro festival porque bueno nadie le había invitado y si es verdad que nos echó un poco en cara pues como estábamos dejándonos abandonados prácticamente a lo que son los cineastas en este caso cineastas rusos que se sienten europeos y que hablaba también del desconocimiento dice conflicto Ucrania-Rusia se desconoce mucho de la historia y del conflicto y todo lo que venimos arrastrando entre Rusia y Ucrania estaba ciertamente herido bueno para ir cerrando ya este segundo bloque sería también a lo mejor interesante escucharos discutir acerca del papel que juegan los festivales a la hora de configurar esa identidad y sobre todo en torno a las ayudas que desde la Unión Europea se han desarrollado para fomentar esta idea de cine europeo sobre el programa media el programa Eurimash para fomentar las coproducciones y creó un espacio cinematográfico como uno de los festivales también tiene su lugar yo diría y le doy la impiedad de la palabra a José Luis que quizás también y esto lo ha sobrevolado Mario hay que colocarse en ese contexto he citado Hollywood de cómo en Europa al final tradicionalmente desde las primeras dos o tres décadas del siglo XX está esa percepción de que poco a poco y Francia son los abanderados de esto de que el cine es un hecho cultural que debe de ser protegido que debe de ser como repositorio de memoria de cultura etcétera es susceptible de ser protegido la excepción cultural famosa del modelo francés y frente a ese modelo francés donde lo público interviene para al menos tener una presencia en la construcción de esa industria el modelo norteamericano es completamente diferente y ahí entra en este caso el momento actual de las ayudas media del programa media evolucionando a Europa creativa tiene tres secciones Europa creativa cultural Europa creativa media y luego la sección transversal te hablanos desde tu perspectiva en el festival sí está claro que ahora mismo los festivales somos un pilar fundamental para lo que es la defensa y la visibilidad del cine europeo es decir sin los festivales ahora mismo el cine europeo estaría muerto es así de claro ese es el titular así de claro de los nosotros en el festival programamos 220 películas de las 220 películas 120 fueron eran estreno en España y bueno voy a consultar el dato exacto que es de hoy de hoy mismo sí 120 películas de estreno en España de la sección oficial con distribución de 19 películas con distribución 11 y sin distribución 8 películas esto no quiere decir que las películas lleguen al festival ya con una distribución cerrada cuando digo que los festivales somos fundamental un pilar fundamental para la visibilidad y la circulación del cine europeo también ahora nuestros festivales nos sentimos parte nos sentimos parte del equipo del cine europeo y eso hace 10 años no existía antes los festivales éramos una lata para los distribuidores agentes de ventas internacionales etc y ahora somos importantes ¿para qué? para generar negocio para dar visibilidad a las películas etc películas que nosotros vemos a mediados de pues imaginaos mes de julio mes de agosto solicitamos la película pedimos la película productora o a los agentes de ventas internacionales los agentes de ventas internacionales siguen trabajando para la premier mundial de la película que llega estoy hablando por ejemplo de Sanomé la película que ganó el festival gira el río de oro vemos la película la pedimos a los agentes de ventas internacionales y los agentes de ventas internacionales confirman la película para la premier mundial en Venecia inmediatamente esos agentes de ventas internacionales informan a los distribuidores españoles que la película está en Sevilla o que tenemos o que la hemos pedido para la sección oficial y se pone en marcha la maquinaria de los distribuidores españoles para comprar la película antes de que llegue a Sevilla para inscribirla oficialmente y ser ellos las que tengan el premio en metálico es decir ahora es decir que ahí están los festivales para promover y también acelerar el proceso y también facilitar que las películas se estrenen en las salas comerciales en nuestro caso el festival de cine en Sevilla destina nada menos que 150.000 euros de ayudas a la distribución de los 150.000 no son los 155.000 calcular que hay como unos 20.000 que van directamente a los directores de diferentes secciones pero bueno es una cantidad importante para ayudar a la distribución para que las películas se estrenen en salas para que los distribuidores inviertan en publicidad en copias etcétera 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 sigo dando números hablaba de la sección oficial de Nuevas Olas que es la sección digamos la que tiene de verdad el ADN del Festival de Sevilla de 18 títulos 6 con distribución y 12 sin distribución Nuevas Olas No Ficción de 9 2 y 7 2 con distribución y 7 sin distribución Revoluciones Permanentes 1-6 e Historias Extraordinarios 4-6 es decir estamos hablando de 8 20 27 6-33 33-6 son 39 títulos de las secciones competitivas sin distribución contra 11-6 17 17 19 20 24 contra 24 con distribución 24 contra prácticamente 40 esas 40 películas sin distribución de las 40 yo creo que van a ser 30 se van a quedar sin verse en España a no ser en otras muestras festivales filmotecas etc así que ¿dónde puede el público español tener acceso a este cine europeo? estamos hablando de películas importantes películas que ha ganado yo que sé la película mejor gran premio jurado del Locarno Gigi Raleigh una de las películas que más nos gustaba en el festival que lamentablemente no tuvo premio va a ser muy complicado que alguien la distribuya en nuestro país pues en el festival donde se puede ver la última película de Eugene Green en el festival de Sevilla entonces somos fundamentales para la circulación y también importantísimo para que los cineastas conozcan el público europeo una de las claves de la supervivencia de los festivales de cine es esa labor que hacemos para conectar los cineastas y el público nosotros en el festival durante una semana organizamos 125 encuentros no presentaciones no presentaciones son 180 125 encuentros imaginaos el trabajo que es de 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 infraestructura de presentadores de traducción etcétera pero ese trabajo tenemos que hacerlo es necesario que que el público conecte con los cineastas y que haya esa y que se produzca esa interacción y que es la única manera que tenemos de que de que también los espectadores llevando a los directores a la sala entiendan mejor el cine europeo y a veces no es tan importante que la película les guste o no porque si el director está allí aunque no te haya gustado la película tú vas a entender mejor a ese señor o a esa directora que está ahí y que y que está defendiendo su película puede estar de acuerdo o no pero vas a entender mejor y vas a ser vas a tener otra actitud frente a a a los cineastas europeos y que y que te presentan unas propuestas diferentes bueno porque además hay que de verdad olvidados de buscar siempre la puñetera con perdón obra maestra olvidados de eso olvidados de no no estamos para otra cosa estamos para 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 yo creo que los festivales y los cineastas de verdad que plantean propuestas interesantes no van buscando la película perfecta sino van buscando un diálogo con el con el espectro espectador contar otras cosas y de manera diferente y ahí sé que Mario ya querrá abrir también el diálogo porque estamos llegando pero muy brevemente no sé si inventar la bicha que es hablando de festivales qué relación tenéis vosotros con las plataformas claro es decir porque esto es algo que ha cambiado mucho también el panorama de programar algo que ya va a ser distribuido en equis tiempos con una plataforma porque yo recordaba también que la experiencia al menos de mi generación en cine europeo ha pasado también mucho por lo que era la televisión en su momento sí y ahora serían las plataformas entonces claro si un alumno me pregunta dónde puedo ver cine europeo pues yo enseguida voy a decir filmín claro no sé desde vuestra perspectiva cuál es la experiencia así muy brevemente que sé que Mario lo primero es divertido sería divertido recuperar tirar de hemeroteca al año 2020 la pandemia porque la palabra eran los festivales han pasado a ser híbridos la palabra eran los festivales híbridos se suponía que teníamos que organizar los festivales a la vez de manera presencial y también aquí online lo cual era una tontería siempre hemos defendido que los festivales son un punto de encuentro entre la industria el público los creadores etcétera 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 si no no tiene ningún sentido Atlántida comenzó siendo un festival online acabó siendo un festival presencial y ahora Jaume está encantado compatibilizando ambos hace un buen festival y además lo ha llevado por un camino muy interesante que es ya no sólo bueno pues lo que es la programación del festival sino también realizando unas jornadas de industria muy 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 interesantes y ayudando a nuevos proyectos Jaume a Ripoll me refiero a uno de los CEOs de 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 Filmin y Filmin para nosotros es un apoyo importante como recurso y sobre todo en ya no sólo mostrando una pequeña selección de lo que tenemos en el festival este año pues era era una película se podían ver al día pues dos películas 48 horas a disposición número limitado de 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 visionados pero los números de Sevilla son buenos los números de otros festivales me consta que no son que no son buenos hay hay muy buenos festivales con muy buenas con muy buena programación que películas muy interesantes pero mucho 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 con un número limitado de 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 visionados yo recuerdo vamos de de pinchar el último día de visionado número limitado de 500 y todavía poder ver esa 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 película esa fórmula no está tan clara porque programar online no es tan fácil eso hay que decirlo como programas online más que un bueno pues más que un un menú digamos por un tiempo limitado pero es muy complicado el el online si que hemos decir que hay una experiencia muy satisfactoria que pusimos en marcha hace tres años ya que se llama ventana cinéfila bueno esto es una propuesta que le hicimos el año del confinamiento a Seminci porque claro el año ese año ya teníamos claro que los chavales los niños y jóvenes no iban a poder venir al festival nosotros mantenemos una sección para jóvenes que es para niños una Europa Junior y una para jóvenes para jóvenes entre 13 14 hasta los 17 18 que es cidefilos del futuro en 2020 teníamos claro que los colegios no nos iban a venir por mucho que mejorara la situación entonces propusimos a Seminci abrir un canal educativo donde se vieran una serie de películas durante varias semanas pero además acompañado de guías didácticas y algunos vídeos sobre qué es programar un festival qué es el montaje qué es el sonido es decir era un pack completo no era sólo un contenido de películas sino que todo iba acompañado de algo más esa primera experiencia muy satisfactoria con Seminci ahí se unieron al año siguiente pues Málaga y el festival de Huelva y este año se unió también el festival de Sitges y la fórmula es muy sencilla es decir desde el comienzo del primer festival de nuestra bueno todos formamos partes de la asociación por festivales 21 desde el comienzo del primer festival Sitges desde el primer día de Sitges hasta el último día de Huelva eso es mes y medio previa reserva los centros de enseñanza de Castilla y León a través de Seminci de Andalucía a través de Málaga Huelva y Sevilla y de Cataluña a través del festival de Sitges tienen una programación específica de estas películas que han sido comisariadas por nosotros entonces este tipo de recursos este tipo de apoyo y aquí Filming ha sido un aliado fundamental porque han puesto en marcha la plataforma todos los materiales y la verdad es que se trabaja francamente bien y hay que romper una lanza en favor de Filming porque ahí sí que es una excepción en Europa Filming sí que es la excepción cultural y hay otras plataformas muy interesantes y muy bien programadas como Movie que también especializada en el cine de autor muy interesante y que además ahora también se ha embarcado en la aventura lo mismo que Filming de la distribución en sala por ejemplo After Sun la película que hará no nuevas olas es una película Movie que luego que va a distribuir en sala es elástica muy bien pues no queremos cerrar el acto sin dar el turno de palabras al público al asistente así que ¿tiene? sí por ahí sí dice que el festival de Sevilla es un pilar del cine europeo sin embargo tengo la impresión de que el festival está perdiendo el adjetivo europeo y se está quedando con un festival de Sevilla por lo menos si hace una búsqueda en si es el naming es festival de Sevilla y encima el lema es esto es cine europeo pero no no vamos a perder la identidad porque la clave de la eso también forma parte de nuestro discurso es muy claro la especialización de lo los festivales para que tengan el éxito tienen que tener muy claro lo que es su línea la línea de programación el éxito de un festival de cine es la especialización y en nuestro caso no vamos a no vamos a renunciar de ninguna manera al 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 etiqueta de cine de cine de cine europeo si bien si es verdad que en ese borrar fronteras ese abrirnos a si es verdad que han entrado cineastas y me parece muy sano y el festival ha tomado aire y el festival ha tomado aire y vuelo con algunas películas que hemos programado pues la PDIAD por ejemplo que ha estado también en competición es una coproducción y hay mucha coproducción sobre todo con países del norte de África pero que son películas que están coproducidas casi todas ellas con 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 Francia pero que son y que son cineastas que han sido educados en Francia o por ejemplo Kurgu Indayub que es una cineasta austríaca que que se ha criado en que hija de sus padres son 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 kurdos y que realiza un un cine absolutamente provocador y y novedoso me parece que también es sano ese no no hacer un festival de cine europeo absolutamente ensimismado y endogámico porque creo que las cosas ya no son así es decir porque me parece que es un discurso es decir que volvemos al comienzo ¿no? que es me parece que entraríamos en un discurso a mi entender bastante peligroso pero hay otra pregunta sí sí un par de cosillas pero bastante más genéricas los oyentes conocen el libro no puedo hablar del autor me cago ¿verdad? sí de Pedro Ballín sí entonces claro es que digamos de alguna manera le signan al cine europeo como narcisista intelectual vive el entorno y lo pone para ir ¿no? bueno la primera parte del libro es muy provocadora porque juega eso a pincharte la segunda parte sí es verdad que afina bastante más yo creo que es un juego es una provocación pura y dura y sí es verdad que esa etiqueta absurda y fastidiosa de el cine europeo es aburrido es que no es que tenemos casi 80.000 espectadores en sala es que hemos tenido un 80% de media de ocupación en sala este año en el festival es que tendréis que ver claro todo depende de cómo programas cómo programas si tú estás en el púlpito y dices esto y tú vas bendiciendo esto es cine europeo esto sí y esto no estás perdido si haces un festival de cine o programas de una manera abierta dialogante que te equivocas sí te equivocas pero participativa lo primero que hicimos en el festival cuando llegamos fue quitar catenarias en aras historias y acercar el cine europeo a los cineastas y la manera de cómo programas también Cine Filos del Futuro antes hacía mención Cine Filos del Futuro es la sección para jóvenes del festival para chavales entre 13 y 18 años uno de los problemas y no hemos hablado todavía del tema de la educación que siempre hablamos de la educación la educación la educación bueno uno de los problemas que hay a la hora de la educación audiovisual de este país que por cierto hay que recordar siempre que las competencias están transferidas y que por lo tanto hay muchas iniciativas en toda España algunas muy interesantes pero que cada uno va por su lado eso hay que decirlo hay que decirlo así uno de los problemas a la hora de programar para jóvenes es que hay filtro tras filtro tras filtro tras filtro y a los chavales se les sigue programando lo mismo y se les sigue programando lo mismo en todos los sitios ¿qué ocurre? nosotros en el festival tenemos en 2019 tuvimos 30.000 espectadores en sala este año llegamos al tope que podíamos tener por una cuestión de producción que fueron casi 20.000 ¿por qué? porque programamos directamente para ellos sin filtros es el festival con los jóvenes con esos chavales de 13 y 18 años y la verdad es que una vez que cerramos la programación nos dimos cuenta de una cosa que a cinéfilos del futuro no les programamos más que solo hubo una película que estaba programada solo en cinéfilos del futuro el resto estaban en oficial en nuevas olas entonces que la manera de cómo se programan los nuevos públicos también es importante si tú a la hora de programar para jóvenes pasa por la junta de Andalucía el ayuntamiento el director del instituto el profesor uno dos tres cuatro cinco filtros la junta de bueno de las opciones de padres tantos filtros lo que les llega a los chavales es algo absolutamente light y que ya no tiene la fuerza que tiene yo creo que las películas cuando programas desde el festival son películas como por ejemplo Rodeo que viene directamente de Cannes nosotros tuvimos la compite en sección oficial y Cinefilos del futuro o After Sun la película que ganó nuevas olas cuando Charlotte Wells vio esa sala con cuatrocientos chavales que no se lo esperaba le giraba la cabeza porque además una cosa muy bonita es que estos cineastas que vienen de presentar las películas en Cannes o Venecia de repente cuando tú les plantas ante un una audiencia inesperada es decir de jóvenes de 16 17 años se quedan en blanco no saben qué responder claro vienen de una de una audiencia completamente distinta y cuando salen ellos también se han transformado nos pasó este año con Lola aquí Bogón nos pasó también con Serge Bozón nos pasó con Charlotte Wells con con María Anton que es una que es una joven cineasta independiente que la película que ella tiene un medio metraje en nuevas olas y la y le propusimos te vamos a hacer un pase en el Lope de Vega ante 500 chavales no era consciente a lo que se enfrentaba y cuando y cuando y después del coloquio nos comentaba que 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 su manera de ver su propia película había cambiado radical radicalmente muy bien alguna otra pregunta pues bueno como ya lo hemos pasado el tiempo simplemente da la gracia a nuestros invitados y recordar que este año en Sevilla una alumna de la facultad de comunicación audiovisual que es Maite Gómez Molina se ganó como ardilla en el agua ha ganado un premio en plazo efectivo bueno y además aquí quiero dejarlo porque si no me matan y además bueno pues si me permitís espero no un recuerdo para Juan Antonio Bermúdez que fue programador del festival durante 10 años Panorama Andaluz y que además esta película fue una apuesta personal suya de Juan Antonio le decía tenéis que ver esta película esta y de hecho bueno veamos del jurado de Panorama Andaluz y tal porque el primer jurado que nos había propuesto fue Juan Antonio propongo otro jurado que no esté diseñado para que gane luego al final pero hice otra propuesta y también pues muy contentos de verdad porque fue como un regalo para él el día de la cláusura del festival él estaba muy contento y Juan Antonio pues eso pues dos días después de acabar el festival pues falleció y bueno el recuerdo para Juan Antonio pues muchísimas gracias gracias de la cláusura y de la cláusura de la cláusura ¡Gracias!